En la histórica cancha La Bombonera y en medio del agua y del barro, el deportivo Martín Vargas se coronó campeón del torneo de apertura en la serie adultas de la Asociación de Fútbol de la Población Euterio Ramírez de Osorno, derrotando en partido definitorio a Leonel Sánchez por 3 goles a 1. Las anotaciones para Martín Vargas fueron convertidas por Alberto Charly González en dos ocasiones, más un autogol de Egon Cárcamo. Los tantos fueron celebrados con mucha pasión y alegría por los hinchas del Martín Vargas que esperaban este título, ante un clásico adversario como lo es el deportivo Leonel Sánchez de la Población Manuel Rodríguez, que anotó el único tanto a través de Francisco Váez. Es que es primordial agradecer a todos porque somos 11 ciertos los que entramos a la cancha, pero si usted ve nuestro camarín y ve que venga usted, siempre va a haber gente atrás. Siempre van a estar las personas que no tienen las camisetas limpias, la gente que no seca la ropa cuando estamos jugando, los tíos que nos esperan con un café o un pancito después de jugar. Y eso siempre se agradece, quizás en otro equipo eso no se ve. Y eso a uno le tira, le llama, le gusta estar con sus amigos, su familia. Yo creo que incluso así uno juega más, se siente mejor, moja más la camiseta. Bueno, yo siempre mi base es más jugar por la orilla. Siempre hago una anilí de tres con dos de corte, dos por la orilla y tres arriba. Juego con un enlace, pero el juego de Martín Vargas más se basa por la orilla, que es lo principal. ¿Trabajar? Sí. Trabajar conjuntamente y somos un equipo colectivo, individual, de repente cuando hay, no hacemos papel de uno contra uno. Siempre tenemos unos stoppers, tenemos los laterales, así que conjuntamente los muchachos hacen un buen trabajo que se hace dentro del año. Sí, bueno, a pesar de la derrota de hoy hicimos un excelente torneo, con el apoyo de la gente, de los jugadores que llegaron cada fin de semana a participar. Bueno, a pesar de no haber concretado el campeonato, creo que hicimos muy buena campaña y seguimos vigentes en nuestro lugar igual como en la Supercopa, así que contento. Contento por lo logrado, a pesar de no haber obtenido el campeonato. Juan Carlos Jerez, el presidente de la Asociación de Fútbol de Lutero Ramírez, dijo que este fue un gran campeonato, los equipos jugaron bien y ahora en dos semanas más comienza el campeonato de clausura. A su vez agregó que ya piensa en la futura cancha que reemplazará a la bombonera, como le denominan. Un campeonato tranquilo, no hubo ningún mayor problema salvo el partido final, que es una final, pero tú sabes que en cualquier final pasa un roce. Bueno, ¿y la cancha? Sí, en este momento estamos jugando en la cancha de barro, como tú ves, llena de agua, pero ya en el futuro si yo quiero vamos a tener un complejo deportivo donde vamos a poder jugar mejor fútbol y va a ser un complejo para que los deportistas practiquen mejor fútbol y sea un estadio de calidad. Una gran final para un campeonato de fútbol de los barrios que tuvo de todo, mucho roce en la cancha, en medio del agua y del barro y emociona a los hinchas de ambos cuadros. El Martín Vargas recibió la copa de campeón y los jugadores alzaron sus brazos felices con este valioso título para ellos, para su cuerpo técnico y para sus fanáticos que estaban muy felices en la Eleuterio Ramírez.